Especial Buenos días Eduardo, buenos días Carolina Acesia Bueno, así como usted lo dice don Eduardo Estamos en vivo y en directo aquí en este momento El tema es que aquí había varias clínicas Donde usted venía y obviamente se sometía Hacía el trámite de este examen visual Para poder sacar, tramitar la licencia Ya sea renovación o por primera vez Hoy el tema don Eduardo Es que lo han centralizado O solamente se lo han dado a una clínica Una Y han dejado aquí, como ellos dicen Los han dejado sin comer a centenares de hondureños Pero estoy aquí con uno de los voceros Hay doctores aquí también Las doctoras que se vengan acá también Para que legalicen esta protesta Ahora, ustedes están acá en este momento Carlos Esta protesta porque solamente han asignado una clínica Porque supuestamente es la única que va a tramitar Le va a dar el examen de manera certificado Buenos días Buen día Ernesto, muchas gracias por la oportunidad Nosotros estamos aquí manifestándonos Ya que están dejando por fuera al gremio Como psicólogo le hablo y como médico también ¿De psicólogo? Entonces, de un día para otro pone que solo una clínica va a estar certificada Entonces, nosotros, pienso como psicólogo y como médicos Estamos certificados para decir si una persona está apta para conducir o no Ellos están poniendo una clínica certificada por Número uno, por privatizar Y número dos, buscar un monopolio de intereses personales Ahora, las demás clínicas que hay acá ya no van a obtener No van a poder ustedes No van a estar autorizadas para poder emitir un examen Un dictamen y luego tramitar la licencia Tenemos que hacer un llamado al colegio médico y al colegio de psicólogos Para que venga a interferir en esta situación Porque no es posible que nosotros como profesionales estemos fuera Si estamos colegiados, aquí el médico paga su mensualidad puntual Si no, no hay un certificado médico ¿Qué quiere decirle esto? Que es un interés personal Hacemos un llamado también a la presidenta Xiomara Porque hay 400 personas acá que quedan desempleadas hoy Entonces queremos oportunidad y el derecho a trabajar como ley constitucional Ha trascendido que la única clínica que han dejado Le han certificado Hay acciones de un oficial de la policía ¿Qué es cierto esto? Solamente se maneja así como cuento nada más Esto es como dice, es cuento viejo ya Ya tiempo quiere venir a sacarnos como clínicas Hemos luchado y de esta vez no va a suceder Vamos a seguir luchando y vamos a pelear nuestros derechos Doctora, doctora, ¿qué es tu nombre, doctora? Muy buenos días, mi nombre es Yulisa Rivas Sí Bueno, aquí nosotros lo que estamos exigiendo son nuestros derechos como médicos Hemos sido certificados por un colegio médico Para que los médicos podamos trabajar Ya que en este país lamentablemente hay escasez de desempleo Entonces necesitamos por favor que nos pongan atención y que se pongan en nuestro lugar Nosotros venimos a trabajar para llevar el sustento de cada día a nuestros hijos, a nuestras casas Tenemos una mensualidad que pagar Y por ende nos sentimos humillados, indignados porque aquí todos somos profesionales Es cierto, hay un decreto donde tenemos que haber comprado unas máquinas, señores Pero no todos somos dueños de clínicas Somos empleados y no tenemos la capacidad para comprar las máquinas, ¿verdad? Entonces, por favor, esto tiene que ser algo unánimo, colegio médico Por favor, estamos certificados Ahora pregúntense, ¿qué diferencia hay en San Pedro Sula con todos los departamentos a nivel nacional? Si los aceptan en otro lado, ¿por qué a nosotros no? Si somos médicos también, colegio médico Entonces, pregúntense, averigüen ¿Hay clínicas certificadas en las demás clínicas? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no ser unánimes? Por favor La intención de tránsito es empezar aquí en San Pedro Sula para luego ir a Tegucigalpa y alrededores Esto se está monopolizando y también hacemos un llamado al colegio de psicólogos Ya que nos están pidiendo una maquinaria que ronda entre medio millón de lempiras ¿Que no tienen la capacidad ustedes para comprarla? No tenemos la capacidad para comprar esa maquinaria Y si la compramos, aquí en tránsito nos van a poner trabas y decirnos que esa maquinaria no es tan apta para que nosotros podamos ejercer Entonces, hagamos la inversión o no hagamos la inversión, siempre nos van a decir que no Bueno, muchas gracias, eso es lo que está pasando acá, compañeros Esta protesta masiva aquí por parte de estos empleados, doctores, psicólogos también de las clínicas acá Porque solamente han dejado una clínica, supuestamente la única que está certificada para poder sacar el documento del examen médico Para que usted pueda tramitar la licencia, ya sea licencia por primera vez o una renovación Eso es lo que está pasando, compañeros Don Eduardo, Dora Carolina, Cecilia Raquel aquí, frente a la dirección de tránsito en San Pedro Sula Sobre esta protesta de estos hondureños Presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora de la mañana